Hola, hola hermanos de Pansenos F4, estamos por iniciar un nuevo juego, es Black Tale Innocence Vamos a aprovechar que este era el Game Pass y bueno, este juego ya lo jugamos pues un demo Prácticamente fue el capítulo 1 o algo así, pero pues lo vamos a jugar porque no lo habíamos grabado Y vamos a empezar desde cero la historia Y pues hemos empezado diferente o un poco diferente a los demás videos Cada vez que iniciamos un juego vamos a empezar así, después el intro y ya de lleno al juego Porque en ocasiones sale cinemática y pues no puedo hacer la presentación habitual Mejor lo vamos a hacer de esta manera de ahora en adelante siempre que vayamos a empezar un nuevo juego Y pues sin más, empezamos El legado de Ron, bueno es el capítulo 1, claro pues es el inicio del juego Es una historia bastante interesante y pues vamos a ver que fin va a tener a pesar de que es el inicio Pues bueno, ya sabemos, es una, se van a enfrentar a una plaga de ratas Aparte a pues ideologías Me imagino sobre una especie de brujerías o algo por el estilo Bueno, el reino de Francia, puse en inglés el audio, hubiera estado perfecto en francés Esa es tu única ambición para mí, para seguir Yo voy a beatles y voy a verlos Y voy a verlos y voy a verlos Y voy a verlos de mi dust Y voy a verlos Pero para eso necesito un buen hos You've been going on about this walk for ages ¿Por qué aquí? La árbol ¿Qué árbol? La árbol, padre Quiero tomar el challenge once more El challenge? Pero no es 10 años más, ¿no? Oh, por favor, padre, he entrenado hard for this All right, let's go Bueno, pues, una prueba de iniciación La árbol, el alien beast is in a hurry to fight it out Your beast thinks with its stomach, as usual Well, there's something you both have in common That's harsh Go on, boy, you'll find a prey, I believe in you Don't get your hopes up, let's keep going Bueno, a pesar de De que ya lo Ya lo habíamos jugado Esta especie de De demo que tuvimos del walk Ya no me acuerdo bien De esto Ya no me acuerdo bien Sí, padre, sé Si solo ella pudiera venir con nosotros Todos tenemos obligaciones, Amicia ¿Sabes? En una familia Hey, I'm trying to tell her something Such authority, Knight Darun Go Bring something back for once Right As I was saying We all have obligations I have to manage these lands Your mother has to take care of your brother And you And I hardly ever see you I see mother even less Listen We are here for you now So Follow me, daughter Hey, wait I hope you have your sling Of course Bueno, no me va a sorprender muchas cosas de lo que suceda Porque como yo digo, ya Ya hicimos todo esto Pero, pues, ¿cómo lo tengo que hacer? Eso sí No me acuerdo en cuanto a los botones This apple tree was planted when you were born It will prove your worth Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... Uh, sacred apple tree Have been corrupted by a great evil If you destroy six of these rotten apples By the time I count to ten I will make you a knight I accept your challenge I can see some stones near the trunk over there Go and get them and tell me when you're ready Ok, bueno, pues, vamos a... A ver, vamos a tomarlo Ready? I'll show you I'm not a child anymore All right, come back Stand behind this trunk You'll shoot from here It shall be done Ok, tenemos que apuntar Pero... So, here we go Dice, mantén pulsado para preparar el disparo Y suelta para disparar Ok, vamos a tener que tumbar Es que tengo seis Ah, ok Uy Uy, creo que... Creo que no la vamos a hacer Hijo de bueno No es malo Pero tu sling hace un demonio de un ruido Fue un presente De ti Oh, sí Lo he olvidado Dios mío ¿Qué pasa con él? Bueno Vamos a seguir al... A este perrito De hecho, este... Cuando lo jugué la primera vez Tampoco logré el reto Yo creo que la idea es no... Pues no lograrlo Porque pide diez Y... Este... Pues son seis piedras nada más Las que puede recoger Entonces creo que va a estar imposible Este primer capítulo lo voy a jugar Hasta donde lo... Lo jugué en el... En el demo Y ya el segundo En el capítulo dos Pues estará completamente Nuevo Para mí en cuanto a la historia Todo esto que vaya a suceder Pues no me va a sorprender Porque pues ya lo... Ya lo vivimos A ver, aquí hay Cendrón Comisía Comisía ¿Cómo encontrar algo? ¿Qué pasa? Shh... Come and see A wild boar Some game This will do nicely for a little feast I could use my thing That might work But you'll need to get closer This grass will keep you hidden If you stay low Okay I got me racho Okay It's drinking Time to make my move espero que no se me espante y espero que sea una buena decisión, aquí si no me acuerdo como le hice me acuerdo que si se espantó el jabalí y hijo de su madre ok, pues creo que pasó lo mismo que la primera vez vamos a agarrar más piedras seguimos teniendo 6 solamente es que me fui de frente con él, por eso lo lo espanté, a ver hijo de su madre parece que sí le di pues parece que sí le dimos bueno, parece que se escapó eso sí no me acordaba ya esto sí sé lo que va a pasar en general pero esos detalles pues realmente no no hay duda que lo vamos a hacer no te despegas, Leo estoy en camino, Leo mantélo ahí y obtendrás un pie para ti oh no, voy a caer ahí ok parece que esto es el logo nada más de esto tampoco me acordaba y no hace tanto yo creo que fueron que unos 3, 4 meses que lo jugamos de hecho todo quien quiera jugarlo lo puede hacer está para descargar una versión de prueba ok 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 agacharme no puedo ok bueno tiene que ser los árboles es el cabalí bueno está completamente está completamente destrozado y pues el perro claro que no fue bueno no lo vamos a agachar creo que el perro está por estos lados bueno parece que o más bien el perro está herido y pues bueno la primera vez que lo jugamos y que le sucedió esto al al perro pues también nos quedamos impactados a Plektale Innocence el título del juego y aquí empieza lo bueno señores bueno pues están regresando a casa sin su festín con el jabalí y sin su perro bueno pues Amicia está triste pues por la pérdida de su perro prácticamente era su único amigo ya que este pues parece ser que con la mamá no se cuenta mucho y con tu hermano pues tampoco tampoco puede hablar por alguna situación en especial bueno creo que si ando un poquito perdido porque quiero entrar a casa ok según yo es por aquí creo que es esto oh Leo ah no es ¿qué voy a hacer aquí sin ti? es el placer que la mamá hizo para mí cuando era una pequeña chica he estado buscando todo el lugar gracias Luis eres bien hermosa mira ahora ok y ahora yo creo que vamos a tratar de tocar aquí madre bueno creo que la madre se ocupaba bastante de una enfermedad de su hijo y pues a Misia no veía ni a su hermano ni a su madre y luego y luego ssh ssh you have to stay here with your brother what why what's happening close the door behind me and do not open the shutters whatever happens but Hugo he is not contagious I realize you hardly know him but he will be alright trust me Amicia yes mother well a ver si podemos ver algo me encuentra bueno ya lo hicimos creo que ahora ahí vamos a encontrar a Hugo dice bueno creo que va a ser por aquí mismo ya recordé y va a ser rodeando rodeando la las habitaciones bueno la madre se se enfrascó o o mantuvo su tiempo ocupado tratando de buscar una cura para para el hermano de Amicia para Hugo y pues parece que no lo ha no lo ha logrado de hecho se comentó que tenía una una recaída vamos a ver se escuchan ladrillos de perros caballos creo que por aquí va a estar y pues si está bastante pequeño se están presentando hasta ahorita bueno ese es el padre de Amicia no Lord Nicolás y kill to a varmen where is he donde está I won't ask again where is your son in good hands me está preguntando por por chingua su madre bueno sabía que iban a morir pero no me acordaba que era de esa de esa manera yo creo que es por producto de la enfermedad de Hugo no sé si creen que es contagioso o alguna cuestión de plaga por la cuestión de las ratas o algo por el estilo dice pulsa para llamar a Hugo come here what's happening shhh calla madre ok a ver calla madre ok creo que nos tenemos que ir por aquí a la madre también la mataron la primera vez me pues me mataron ok aquí hay uno la primera vez si me alcanzaron a ver como dos veces más o menos hasta que logramos pues en este caso escapar de estos individuos que no nos lograran matar y ya no voy a hablar más porque pues sería una especie de de spoiler si es que no lo han jugado y lo están y lo están viendo a ver a ver a ver a ver creo que vamos a irnos por acá entonces hay la madre a ver a ver aquí ok parece que nos vamos a esconder por acá a ver si por aquí podemos escapar o que bueno ahí están pues parece que si va a ser por aquí ah ok pues si aquí hay una puerta vamos a ver si podemos agarrar algo no no podemos agarrar nada ok parece que si por aquí podemos salir a la bestia ah ok ah no también es un guardia tomala cabrón a la bestia bueno pues esto no es nuevo si ya han visto trailers o algo del juego pues la historia se centra en Amicia y Hugo donde tienen que escapar huir y salvarse de la plaga que hay de ratas el misterio es que tiene Hugo y por qué va por estas personas bueno tenemos que seguir a Beatriz que es mi mamá ok bueno parece que aquí no nos ve los guardias bastante brutos tengo otro tengo otro ¿quién es? el guardia conoce la familia bien dice que mira a los niños creerse sí el pequeño ama las flores yo lo tomo las flores puedes hacer mejor que eso funcionó shhh escríece todo lo que conoce toda mi vida son como familia para mí se van a ver la bestia hay otro guardia bueno nos está diciendo la mamá que guardemos un momento y ahora sí digo los trabajadores muy bien porque no los acusan están acudiendo su vida y bueno los que están matando salió vamos arriba ok para ser más sigiloso pum mantén pulsado para hacer proyectiles con la mano ok parece que ahora sí bueno la madre es que escuché pasos creo que es buena idea muy bien a mí esto del sigilo no creen que se me da muy bien pero pues esto es 100% sigilo o sea que vamos a tomar un jarrón mantén el revés para abrir el menú ok mantén pulso al revés para apuntar y pulsa RT para lanzar el jarrón contra una superficie y los enemigos resaltados en el blanco oirán el sonido del impacto y los que estén necesitas se pondrán en la venta bueno pues me imagino que va a ser beba guasón ok bueno no 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 estamos esperando que nos abra un parece que listo bien 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 no veo nada ay güey ahí hay uno no ok 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 pues vamos a tener mucho cuidado hasta ahorita no me han descubierto pero estoy sorprendido estoy mejorando mi habilidad de sigilo que es completamente falso porque puedo haber girado de seguro A ver, a ver, a ver, ¿qué te va a hacer? Bueno, de hecho no puedo hacer más que estarlas observando, parece que ya. Bueno, vamos a ver. No hay nada que me pueda servir aquí, parece que no. Bueno, no tengo jarrones y tengo cuatro piedras. ¡Ay, ya madre! Ah, ok, me quería agachar y... Y pues ya pasó eso. Vámonos. Ok, vamos a pedirles... Que se queden y me esperen aquí, pero... Este va a regresar entonces... En cuanto se gire, nos vamos a... Ahora sí. Y aquí en esta parte es nuestro tercer intento, ya que... Pues hemos estado haciendo algo mal, pero creo que aquí... Con esto va a ser suficiente, pues no... Ok, creo que aquí va a ser suficiente. Y que la mamá también se apure, porque... Y aquí nos vamos a esconder... Ah, ok, es por acá... Ok... Yo me estaba escondiendo pensando que era por donde estaban aquellos... A ver, creo que... Vamos a ir a su posición... Y ya dándole espalda, nos vayamos a ir... Bueno, parece que sí... Esa era la... Esa era la idea... Y ya hemos llegado a la puerta... De esta parte. Y ya... De esta parte. De esta parte. Mi querida... Puedes esconder. Ahora se le hagan a la puerta. ¡Madame! ¡Están aquí! Amicia, tienes que llevar a tu hermano a Laurentius. ¿El doctor? Sí, me ayudó a tratar a Hugo. Él va a buscar a ti. ¿Y qué es tú? No necesitas a mí, Amicia. ¡Pero te necesito! ¡Pero te necesito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al río! ¡Lo llevas a Laurentius! ¡Mamá, no! Bueno, tiene que buscar a un médico entonces. Ese es el médico que ha ayudado a tratar a la bestia. Bueno, pues vamos a correr. A la bestia. El balón está temblando a la bestia. ¡No te das! Están cerca de nosotros. ¡Qué onda esc AA! ¡Qué onda! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Qué onda! ¡Pero a la bestia! ¡IPO a la bestia! como que se está comiendo en un lugar de hacer la tierra lo mismo que le pasó a al perro de Amicia esto no lo había visto ni había escuchado leído los subtítulos más bien pero pues bueno a ver